Se que mucho te dolió No deja nada la imaginación Irradia tentación Regala su amor por donde quiera sin importar la manera Desgarró tu corazón, disimula tu dolor ¿Qué esperabas? Ese amor fugaz Se alimenta de caricias de alguien más Su amor era ilusión Es una tentación No pierdas la razón Es una tentación Busca unos labios más Y pon a otra en su lugar Su cuerpo a acariciar Toma fuerza del dolor, dale pasión a manos llenas Desgarró tu corazón, no seas de su colección ¿Qué esperabas? Ese amor fugaz Se alimenta de caricias de alguien más Su amor era ilusión Es una tentación Su amor Es una tentación Es una tentación Es una tentación Sé que por dentro Mueres lento Es una tentación Gracias por ver el video.